Viene pello, pello, y ese va a ganar Tienes que marcar el 103, 103 en el partido liberal Viene pello, pello, y ese va a ganar Marcando el 103 en el partido liberal a la cámara de representantes Viene pello, pello, y ese va a ganar Viene pello, pello, y ese va a ganar Tienes que marcar el 103, 103 en el partido liberal Viene pello, pello, y ese va a ganar Viene pello, pello, y ese va a ganar Y ese es pello, pello, y ese va a ganar Y ese es pello, pello, y ese va a ganar Marcando el 103